buenas tardes aquí comenzamos nueva semana de directos aquí hola clarita te saludo y francisco comenzamos nueva semana de directos ahí ya tenemos a pello ruica bestani que le vamos a tener el martes y joder qué tío más rápido con el instagram como como con la bicicleta un minuto se repite el sonido no sé por qué yo oigo perfectamente a ver ahora a ver ahora y ahora me tienes bien bueno perfecto perfecto vale yo te digo una vez solamente bien 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 no tengo que dejar que estoy allí y en forma como siempre hombre la forma la hemos perdido un poco no tampoco la tenía mucho antes pero bueno no no voy dejando tampoco bueno yo más o menos me lo tengo también un poquito y el padre salve este que te has inventado y todas estas cosas el corte de pelo nos tenemos que estar inventando cosas has visto que me he duchado me he peinado todo el arroz sí sí es que esto es bueno voy a contar a la gente quién es pello ruica bestani bueno tiene 58 años y nos conocemos hace unos cuantos años y coincidimos en montar de bicicleta con el amigo antonio alis por ahora y por la serranía de la sierra y por ahí y por aquí no tenemos que al periódico bueno el periódico está sin duda ha sido un referente en el equipismo profesional desde el año 84 10 11 años profesional anteriormente había hecho pista y habías tenido buenos resultados desde el año 80 también había hecho direcciondo y el fondo donde está profesional incluso bueno con tu paceta de buen estiado de fondo ganaste el primer campeonato españa de ciudad en blanca en el 87 volviste a ganarle en el 89 y en el 88 te ganó tu amigo pedro delgado le dejaría no sé le dejaría a ganar el grano claro como erais amigos sí éramos 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 exactamente bueno y como buen vasco pues empezaste en un equipo vasco en el Oroga tu trayectoria profesional y terminaste en otro equipo vasco en el estadio o sea que tienes 23 victorias en tu currículum 23 victorias profesionales entraste en el 84 y en el 85 ya ganaste la Vuelta al Caipasco en el 86 ganaste una etapa del Tour de Francia y en el y tienes otras tres victorias en la Vuelta a España dos de ellas en el mismo año en el año 90 con lo cual bueno veo que no te acuerdas pero ya te lo recuerdo yo no no de hecho es que no sé las victorias que tengo ni la verdad no me acuerdo mucho y yo sé que en Wikipedia y faltaba una ahí una de una carrera que había en el León profesionales que desapareció luego me cago en la vida no sé si se matará alguna más bueno importante que recuerdas de tu historia deportiva que ha sido muy amplia muy buena que buenos recuerdos bueno ya has dicho que hacía esquí de fondo yo la verdad es que practicaba muchos deportes y hasta ping pong iba a los campeonatos de ping pong ahí ping pong y hice natación así lo que empecé así como más fuerte pero me parecía muy duro ese deporte más duro que el ciclismo a mí siempre que me preguntan a mí en el ciclismo digo más duro es la natación me acuerdo lo de los los dedos arrugados blancos amoratados y luego pues encima el entrenador que tenía bueno es el que me enseñó a nadar ahí en la playa en 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 la recta y te enseñaba con una caña o sea era una piscina que metían en mitad del mar hostia hostia lo que se llama el gabarrón entonces iban con una barca a la orilla a buscarnos nos montamos en la barca el día que había oleaje estaba en eso en criajo y tal entonces nos llevaban hasta el gabarrón que era cuatro como como se llama lo de los barcos en los puertos pantana pantanales no sí pantanales eso es que formaba una piscina en el medio de agua de mar entonces el tío estaba con una caña entonces si tú te agarrabas al borde de taga te daba entonces aprendías a nadar por por narices bueno vio que debía tener condiciones entonces me metí en el equipo ya de de natación competía campeonatos no pero era durísimo no eso era me acuerdo que era sacar la cabeza meterla sacarla meterla o sea no ves paisaje no ves nada y hasta que un año ya con 12 años o 13 o algo así creo que fue tenía ir a iba a los campamentos con me tocaba ir a campamento con los scouts y te lo dije oye que tengo campamento y tal son 15 días y me dijo o el campamento o la natación y me quedé así mirándole y sabes lo que decidí ¿no? a roncar la llave el agua que digo dónde vas a estar mejor allí en en Pirineos que no hay metido en el agua todo el día y bueno luego pues pues más deportes atletismo con el Atlético de San Sebastián competí en en 1500 en cross bueno y esquí de fondo claro esquí de fondo así que empezaba a practicar pues ¿Dónde hacías esquí de fondo? ¿Perdona? ¿Dónde hacías esquí de fondo? ¿Dónde hacías esquí de fondo? Eso te iba a decir claro la idea que tenemos ahora de esquí de fondo es de estas pistas marcadas con la máquina con la ratraca y todo con el la huella de clásico al lado la la pista lisa para hacer es skating y tal y antes íbamos a Aralar que es la sierra esta que está entre San Sebastián y Pamplona y había mucha nieve había o sea había un calendario de carreras y no había una planificada final no 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 claro claro no había nada pista pisada ni nada era el bosque de hallas y ahí se hacía pero lo curioso es que había un calendario de carreras en el invierno y no se suspendía ninguna yo no recuerdo igual alguna se suspendió así pero había nieve todos los años allá bueno vas en cuanto nieva salimos como locos ¡buah! con el coche a la a primero de la mañana aprovechas porque sabes que sabes que va a durar dos tres días si tienes suerte una semana pero viene y se va la nieve entonces íbamos allí íbamos la víspera dormíamos ahí lo que era la casa de guarda en la gambara arriba donde debajo del techo y entonces marcábamos el sábado la huella iba uno por delante otros dos haciendo mitad de esquí en una huella y la otra para los bastones y el cuarto ya era el que terminaba hacer la huella bien y esa era la huella que se utilizaba el día siguiente para la carrera entonces bueno imagínate como era eso hay un pueblo la nieve que se te hundía todo bien y ahora me sigue para que ahora diga lo que sigue no hay cambio climático ah bueno eso por lo del tema de la nieve siempre estás con la duda y dices bueno pues igual hay épocas en que nieva más otras que nieva menos pero no había más nieve había mucha más nieve y ahora ha subido la temperatura de hecho bueno que te voy a contar aquí que yo tengo hasta limoneros y naranjos o sea que lo ves y la época y la época de ciclismo la recuerda recuerda lo que tengo como no puede mascar el dorado el ciclismo el propio canal hombre la época del ciclismo la recuerdo yo soy un privilegiado o sea porque yo empecé a correr en bicicleta porque me estaba entrenando con un compañero o sea no tenía un compañero de clase que corría y yo andaba en bici y vez en cuando pues para preparar el invierno de esquí de fondo y un día me dijo para salir con él yo iba con mi bicicleta vieja una BH Titán anaranjada con zapatillas de tal salí con él entonces nos encontramos con yo tenía 18 años y él también mi compañero de clase estábamos haciendo COU y nos encontramos con los mejores aficionados de Gipuzko al momento estaba el campeón de Gipuzko incluso entonces nos metimos a rueda y fuimos a un puerto empezó a tirar el campeón de Gipuzko y se fue quedando todo el mundo y yo no me quedaba iba ya a rueda hasta que ya ya estamos llegando arriba del puerto anda cerrate el tío se giró me vio a un tío que no conocía de nada un chavalín no se que metió plato arrancó guay me dejó y me esperó arriba me dijo tú quién eres yo no a un amigo Fernando y tal bueno y a partir de este mi amigo llamó a su equipo y empecé con el ciclismo así yo tenía a mi hermano que ya competía pero siempre me decía que no se me ocurriera hacer ciclismo que era muy duro y entonces empecé con el equipo y ese mismo año ya me llevaron a México los dos seleccionadores peleándose por llevarme el de pista y el de carretera y al final me llevaron a los dos a pista y carretera imagínate 18 años que está todo el día la bici la usas porque es un elemento de libertad algo que me da la opción de cuando yo quisiera me iba donde donde yo quería estaba en en una hora estaba en el monte y entonces de repente ese mismo aparato me estaba sirviendo para viajar pero ya más lejos no iba a México que me pasé un montón de tiempo allí compitiendo en los dos campeonatos entonces dije esto es un chollo y te digo bueno pues por ahí tiro para adelante y más chollo es quiero decir que luego pues por las condiciones y en aficionados anduve muy bien y pasé a profesionales entonces dije pues encima ahora me pagan o sea que soy yo doble ¿perdona? soy yo doble soy yo doble por eso digo que recuerdo voy a tener más que buenísimo es verdad que luego ya cuando eres profesional los primeros años fenomenal pero luego ya pues te va costando más se hace una rutina ves también que es muy duro ya te están pagando y por supuesto ya no es la diversión esa que dices bueno pues ya cuando puedo voy bien y cuando puedo no no te están exigiendo que tienes que estar delante y que te dicen oye tú que te tienes que estar delante y era difícil y con tu hermano coincidiste de profesional en el mismo tipo incluso ¿no? coincidimos un montón de años pero no él ya dejó la bici ah él ya se hizo masajista y entonces estuvo conmigo ya los primeros años y luego estuvimos en casi iba conmigo casi a todos los equipos o sea casi me me llevaban a mí un equipo y le cogían a él también él de hecho yo cuando empecé ya con eso con los 18 años luego empecé a correr a aficionados él aún seguía un poco como hermanito me gusta la bici pero pero sí no te ilusiones con esto primero que es difícil que llegues a algún sitio y luego que tal pero luego me enteraba por detrás me llegaba yo cuando salía a rodar te juntabas con un grupito te enterabas que mi hermano le había dicho a un compañero suyo que se lo había contado a otro a otro y me llegaba a mí que estaba pues el tío hinchado de de su hermanito de su hermanito hablando de tengo un hermano que anda a la leche que tal pero luego cuando me veía a mí bueno tal no sé qué o sea que por una parte él a mis espaldas estaba encantado pero a mi cara no me decía de hecho él hombre yo también entiendo que él no estuviera porque en una etapa a la vuelta a España se escapó con Dominicarno era Reynolds primer año de Reynolds y la víspera habían el rey nos había ayudado al equipo creo que a Flavia donde estaba él para que ganara el sprint el corredor de Flavia el horriaga entonces al día sin detenían que devolver el favor entonces estaban escapados los dos y le dije no no disputes el sprint entonces claro son cosas que tiene ciclismo que son muy duras que tú estás luchando que te lo digan a ti ¿no? ¿eh? que te digan a ti lo que es poner las manos sí sí eso fue muy duro pero la suerte también es que lo tienes asumido ¿no? que lo que te decía antes también ¿no? que al final es un chollo porque dices estás haciendo lo que te gusta pero te pagan y dentro de eso que te pagan está también el que dices bueno estoy un equipo y tienes que obedecer y por mucho que llore y que y que te sientes como una apuñalada el que te diga no no párate pero es que quiero ir ahí arriba a la meta a ganar no párate porque viene otro detrás de tu equipo que ha atacado tío me cago en la leche entonces te duele pero lo tienes asumido y dices como parte de 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 todo ese engranaje y de esa de ese deporte profesional no ha visto nada en el lufart en el lufart imagínate que estás cruzando el el atlántico ahí y tal y te dice no estás a punto ya oye no que pares que te montes en el barco y vuelta para atrás ya te digo yo que me iba a pagar pues algo yo tenía que pagar muchos me tienen que pagar bueno y si te pagaran mucho lo harías yo que sé las penas con dinero son menos penas yo creo eh ah bueno sí sí ahí con esa frase me has desmontado sí sí lo siento todos tenemos un precio sí sí al final sí claro bueno y aparte de ciclista bueno siempre ha sido ha sido atípico en el ciclismo y también en el mundo empresarial que ha sido aparte de ser locutor de televisión has hecho un montón de cosas has escrito libros ha sido columnista deportiva que incluso era cuando era ciclista y ha trabajado también en una empresa de motivación para la gente de empresa para la gente de empresa para la gente de empresa y tal ¿no? cuando cuando se funcionaba a tope cuando se funcionaba cuando se funcionaba luego ya llegó la crisis y tal y se paró de en seco pero era eso también estaba muy bien era una cosa era un poquito como el ciclismo también una cosa que te gustaba hacer que era eh trasladar lo que eran las experiencias que habías adquirido lo que habías aprendido en el mundo del deporte a el mundo empresarial entonces para mí estaba chupado y decir bueno pues más o menos yo me dedico a eso ah ah bueno pues eso yo también le daba un toque eh también diferente en el sentido que también metía un poco la humildad y el y el perder también ¿no? no solamente siempre ganar liderazgo trabajo de equipo y tal sino también el aprender de de las derrotas o de y y de la humildad y eso también algunos se les hacía muy difícil porque claro siempre están pidiendo la empresa tenemos que ganar siempre tenemos que y dices no mmm a veces también hay que trabajar desde la humildad para para subir arriba ¿no? pero eso también desapareció de y pam de un día para otro claro bueno que me perdone la gente que me están diciendo para que se me oye doble bueno voy a intentar hablar poco yo y que hable mucho pello y si ya lo estás haciendo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj pues estás mirando cosas y ves y tal, y dices, joder, pues ya escribía yo y ahora estoy más perezoso, ¿no? Llevo años que no... Sí que he escrito alguna cosa, pues que me piden, oye, el prólogo de un libro, pues va, te pones ahí, te concentras y tiras, pero porque te lo pide alguien, ¿no? Porque quieras. O sea, porque te pongas por propia iniciativa. Y entonces lo de escribir empezó y el primer año que corrí la vuelta a España un periódico que me pidió para escribir durante todas las etapas. Y el periodista, claro, me dijo, bueno, tú vas a la primera etapa, tal, yo te llamo por teléfono, te hago unas preguntas y ya escribo el artículo. Entonces yo me quedé así un poquito, chavalín, yo, que era un niñato, con 22 años así que tenía, me quedé así como, ¿pero va a ir mi firma en el artículo? Me dice, sí, sí, no, tú tranquilo que va tu firma, pero yo ya te lo escribo yo. He dicho, no, no, si va mi firma lo escribo yo. Ahí está. Y entonces el tío, pero eso no hace nadie y tal. Pues lo siento, si quieres que vaya mi firma lo tengo que escribir yo. No me lo escribes tú. Y entonces ya desde entonces empecé a escribir y siempre escribía yo lo que, con lo que venía de firma escribía yo. Y luego, claro, revisando todo, tengo un bollón de artículos, tanto en el diario vasco como en el mundo, como en, sobre todo, una época en el mundo, luego en Aras, en el periodo de Cataluña, en varios sitios. Y a partir de ahí también, de esos artículos, escribí el libro de historias de un ciclista. Bueno, utilicé parte de esos artículos porque, claro, los artículos lo escribía, hablo porque a ti se te oye doble. Vale, sí, habla tú más. Pero digo, ay, ¿qué te iba a decir? Me ayuda esta. Pero tú me dijiste, me dijiste que media hora iba a hacer mucho tiempo, ya verás ya. Espera, que me ha venido. En los artículos Carlos escribía al acabar las etapas. No era una cosa que dijera, bueno, me voy a poner y voy a hablar de ese tema. Sino que era acabar la etapa y tienes que escribir sobre esa etapa del Tour de Francia. O de la vuelta. Y, claro, muchas veces acabas la etapa, muchas veces, bueno, casi siempre, destrozado, que el último que te pones fue a escribir, claro, pensando en el masaje, en el muerli, y en irte a cenar y luego irte a dormir, ¿no? Y entonces me tenía que poner con el dolorcillo ahí, tiki-tiri-tiri-taca. Y entonces había muchas veces que escribía, toma por saco. Y cuanto más a toma por saco decía, mejor me salía. Cuando menos controlabas, a ver, sí, no, espera, que esto no pongas, oscríbelo así o tal. Sino lo que me salía de dentro en ese momento, tiki-tata, era, claro, al leerlos luego digo, joder, esta etapa que dura fue y era el que más me ha gustado luego, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Y luego tu casa de, también que no lo comentaba antes, has estado un montón de reality y televisivos y tal, claro, lo que más que fuera del paisaje como te hemos visto, porque ha sido todo prácticamente muy poco, muy poco, muy poco. Uno en Antena 3, lo que pasa es que no te acuerdas. Ah, no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, se llamaba... El de Bajo Cero no lo estrenaste, ¿no? Llamábamos tendientes, ¿no? Uno de patinaje. Bajo Cero sí. Bajo Cero era, creo que sí. El patinaje artístico, ¿no? Eso sí se hizo. Yo no, yo no lo creo que no se llegó a estrenar. Sí, 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 sí. Se emitió y me echaron enseguida. Ah, bueno. Me echaron enseguida. Me echaron y al siguiente programa se lo suspendieron. Bueno, entonces no he andado muy lejos yo. No he andado muy lejos yo. O sea que tampoco... Pero bueno, fue divertido ese. Ese fue divertido. Pero el otro que te decía que no te acuerdas es uno que se llamaba Famosos en la Selva. Que era lo mismo que ahora que se llama Supervinientes. Que lo echan en Telecinco, pero el Famosos en la Selva era el mismo formato que lo tenía entonces Antena 3. Luego ya lo compró Telecinco y empezó pues con un poquito más el estilo de Telecinco, más de buscar otro tipo de interés más que el de supervivencia. El de Antena 3, sin embargo, ese de Famosos en la Selva, a mí me convencieron, había ido al programa este del Pasapalabra y entonces allí el que estaba me dijo, oye, pues están haciendo un casting para... Y yo, joder, pues mira. Y le dije, oye, pues igual, ya me gustaría hablar con el director. Mira, tenemos que ir a Melchor Mauri escuchándonos. ¿Eh? Melchor Mauri creo que está ahí conectado. Melchor, majo. A Melchor ya lo hubiera ido. No, lo que pasa es que es tan bueno a Melchor que lo hubieran machacado hoy en un programa esos de reality. Sí, sí, hay que ser un poco complicado. Sí, hay que ser un poquito de ahí de, hostia, están mirando para todos lados y ojo porque te la juegan. Y ese, al final me convenció el director Melchor porque me dijo nadie de los que va a ir ahí al concurso es un personaje que es conocido pues porque se ha acostado con no sé quién o ha hecho esto o lo otro, sino todos por algún, por su trabajo, por han sido destacados para algo. Estaba la pobre que tanto nos acordamos de ella, Blanca Fernández Ochoa. En ese programa estaba Miki Oka que con exige muy buenas migas, de hecho seguimos, estamos juntos, suele venir a casa muy a menudo el que es ahora seleccionador de Waterpolo de la asociación femenina. Ese también estaba. O sea, estábamos una gente y la verdad es que gente sanota, ¿no? Gente sanota que se desconocía por cosas, no por nada. Había algún, alguno que tampoco era muy seno. Alguna tapadera. Había unas tan folclóricas que me da por poner motes, la llamaba la ¿habrá qué? ¿habrá qué? Que era muy graciosa. Porque siempre estaba ahí tumbada sin hacer nada y decía oye, habrá que ir a por leña, ¿no? Por favor. Oye, habrá que buscar comida, ¿no? Habrá que. Estaba todo el día así. Para que vaya otro, ¿Eh? Para que vaya otro. Y cuando prendía la cámara trabajaba un montón. Para que vaya un montón. Cuando prendía, no, no, tampoco trabajaba. Pero sí que sabía cuando prendía la cámara levantarse y ponerse ahí a dar palmas y ¡ay, qué alegría! que no sé qué, guau, y son cosas que son de televisión y que los que somos un poco paredidos o veníamos del deporte pues no lo entendíamos muy bien. Claro, claro. Somos más deportistas y decían, no, aquí vamos a ganar porque... Con el físico. Claro. Y los que venían más de televisión o de la fárndula así un poco esta pues tenían más viveza, ¿no? Estaba sin hacer nada, estaba Bigota Rocer que sí que no hacía nada, nada de nada, pero él lo decía, o sea, era sincero. Me estoy acordando ahora, sí, del programa, claro. Bigota Rocer y dices... A mí me lo decía claramente y decía, mira, yo he estado en médico antes de venir al programa. Me ha dicho que sin comer puedes estar cinco meses por la... Aguantas cinco meses sin comer y mientras tengas bebida y tal y un poquito así y entonces se dedicaba a estar sentado y no hacer nada. Pero lo decía claramente, o sea, no engañaba a nadie. Y a lo mejor llegó al final. No me acuerdo si llegó al final. Aguantó bastante. Yo creo que aguantó bastante. Pero claro, los que éramos ya delgados, hostia, te tenías que buscar la comida o robar lo que pudieras por ahí. Que también lo hacíamos. Seguro. 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 Hombre, estaba dentro de las normas. Bueno, vamos a hablar un poco de ciclismo. Ciclismo hoy en día y te voy a hablar poco y así como hablas tú mucho para que se me repite el sonido. ¿Cómo ves el ciclismo hoy en día? Yo sé que tú eres de esa antigua escuela que opina que ahora hay demasiadas tecnologías, el tema de los pinganillos, de los potenciómetros, más o menos como yo. Tú seguro que sales a entrenar sin el pulsómetro, ¿no? Perdona, perdona, el pulsómetro justo para los entrenamientos y las series lo llevaba, sí tenía que llevarlo al laboratorio para las series y tal, pero lo demás no, no, nada de eso. Ahora, el término de viajescuela igual tienes que cambiarlo en un tiempo y decir los innovadores. Bueno. Eres de los innovadores porque no es que sean, o sea, me siento un poquito como, yo me recordaba del gran Federico Martín Balamontes que cuando corríamos y empezamos con los colorines, los mayos y tal, decías, son como bailarinas ahí con esos colorines y tal, eso es, como que no éramos ciclistas y no sabíamos sufrir y tal, sufrían entonces, sufrimos nosotros y sufren los de ahora. Igual, más o menos sufren, las pasan canutas y para ganarles les cuesta muchísimo. Ahora, lo que me dice es eso de, digo, entre comillas, de la vieja escuela, que es que estoy en contra y desde el principio, desde que empecé en Eurosport ahí, los primeros años que me enemisté, recibí muchas críticas sobre todo de directores y del mundo del ciclismo, sobre todo entre dirigentes, entre corredores, porque yo siempre he sido contrario al pinganillo tal y como está concebido ahora y soy contrario también al potenciómetro en carrera, para los entrenamientos todo lo que quieras, pero en carrera también. Pero no porque facilite el ciclismo, lo haga más cómodo, sufran menos los corredores, sino porque para el espectador, que es de donde estoy yo ahora, donde estamos un montón de gente que está viendo la televisión, totalmente previsible. Yo de hecho me aburría los últimos años que estuve de comentarista porque empezó, claro, etapas larguísimas que tienes que estar hablando un montón de tiempo y entonces empezaba la etapa y había empezado la conexión y estabas viendo un poquito cómo estaba y decía, bueno, ya sé lo que va a pasar. Es que lo sé, porque es que los corredores, no hay nada imprevisible. No va a haber una sorpresa porque están todos teledirigidos por el esto que llevamos aquí. Les van a decir, ¿saben? No solo van a recibir, ay, no tengo esto todavía, creo, no solo van a recibir las invitaciones, es porque estoy hablando mucho y no tengo agua, sino porque en el coche del director detrás tiene una pantalla de televisión, o sea, no solamente es el pengarillo, sino que tiene una pantalla de televisión y los directores están viendo lo mismo que vemos nosotros en televisión. Entonces, cuando enfocan a los de cabeza, ya no queda eso porque ya ven al corredor que va en cabeza en la escapada que van tirando y ya saben si están bien, están mal, si van a aguantar, si tienen más gasolina todavía para tirar o no. Entonces, si les ven que están bien, enseguida mandan a tirar detrás del pelotón. Si ven que van jodidillos, pues a dejarlos ahí que se fundan. O sea, es todo previsible, lo tienen todo controlado. Ahora que están echando en un montón de canales, yo aquí pido las televisiones francesas también, también están dando ciclismo vintage, ¿no? Y entonces, se ve cuando no había pinganillos y se ven enormes sorpresas en carrera. Se ven locuras de gente que ¡guau! ¡Pimpan! ¡Arranca! Que se hacen cosas que hasta que no llega el coche, cuando pasa algo, los propios corredores están en carrera, tienen que pensar y decir ¿qué hacemos? ¿no? Oye, que se ha hecho una escapa de aquí y se ha metido y tienen que decir al momento que se pone a tirar o no. Todo eso se ha pasado. Entonces, ahora lo hemos visto con este ciclismo vintage si lo comparamos con el de ahora, en el que todo está controlado, milimetrado y cronometrado. Y ya lo del potenciómetro, dices, cuando ves a un tío que se queda tipo Froome en su momento que empieza un puerto y le ves que se queda y dices, joder, sorpresa, se ha quedado, que va, se va a quedar. Le han dicho, tú no pases de tantos vatios, que el puerto dura 12 kilómetros y tú a estos vatios vas a subir y el mejor rendimiento lo vas a hacer en este mundo. Entonces, claro, se ponen a subir, se descolgan del grupo de cabeza pero van a llegar, al final llega arriba y les pasa. Entonces, antes no, antes empezaron a subir y decían aguantar, aguantar y el que se quedaba era porque se quedaba o porque estaba engañando, estaba intentando callar a los demás. Ahora no hay forma de engaño. Ya, pues claro, la tecnología es un hecho. Mirar la Fórmula 1, mirar el motociclismo, los deportes. Es un hecho pero al final la audiencia del ciclismo ha bajado muchísimo en televisión. ¿Por qué? Pues no, no solamente será porque más, menos interesante que antes sino también porque hay mucha más oferta. Hay muchos más deportes que van cambiando sus normas en baloncesto, en automovilismo irán cambiando constantemente para ver cómo lo hacemos ahora el pitlane, el no sé qué. Pues van buscando y todos van buscando una audiencia y la audiencia racional es limitada. Entonces, tú no puedes estar todo el día viendo todos los deportes. Entonces, unos se decantaron por el motociclismo, el otro por el baloncesto, el otro por el fútbol y el otro por el ciclismo. Y el ciclismo cae menos. Entonces, el Tour de Francia que son los que... Los que mandan. Los que mandan, sí. Es una gran empresa. O sea, no es un organizador más o menos altruista que lleva su carrera o un director que lo que quiere es estar sentado en el coche cómodo y no tener que estar adelantando para dar instrucciones al corredor o tener un pinganillo en el que hablara y todos se enteraran de lo que dice, que sería una solución para mí. El pinganillo tiene su utilidad en ese sentido, tendría su utilidad en ese sentido. El Tour de Francia ha intentado quitar el pinganillo. De hecho, lo hizo en alguna etapa, protestas de los directores. ¿Por qué el Tour de Francia que son los que más dinero ganan con el ciclismo, los que más interés tienen en que tenga audiencia y los que dirigen la mayor carrera del mundo quieren quitar el pinganillo? Pues al final conseguirán algo. En el mundial no hay pinganillo. Mira qué carrera son. Ya, ya. Por eso te digo que no es de la vieja escuela. Quizás sea el innovador el que defiende que se suprima el pinganillo. ¿Qué te parece? Innovación, ¿eh? El innovador que quiere que se suprima el pinganillo y el potenciómetro en las competiciones. El innovador que quiere que se suprima las innovaciones. Por cierto, veis que estamos por ahí Lucio Anguita, Lucio Anguita. ¿Llegaste a multir con él en tus últimos años? Simplemente, ¿no? Porque Lucio yo creo que tiene 50. Sí, claro, con Lucio yo he coincidido mucho, joder. Es de los que tengo un recuerdo en el pelotón. Al final del pelotón has coincidido con un montón de gente y a casi todos me hace ilusión reencontrármelos. Pero vamos, has nombrado dos. Me he hecho el Mauri y Lucio Anguita que es, vamos, son... Pero son más que están ahí escuchándote, ¿eh? Y cuanto más tiempo ya, cuanto más ya estoy, más ilusión. O sea, a Lucio siempre estoy quedando, o sea, con ganas de de salir en bici porque él le veo estar saliendo todos los días por ahí por Madrid y tal. Pues al final digo, Lute, vamos a quedar en Valladolid. Así como a mitad de calle. Ya la torada está planteada en ciclo 2 que es la sierra norte de Madrid. A TWS trabajo viene a ver a tu amigo Carbonell allí a la sierra de Madrid. Que sí, además que es Carbonell que está muy cerquita, no voy a decir dónde está viviendo, pero... Sí, Gargantilla. Vale, te digo, no voy a decir dónde vive y tú... Lo sabe todo el mundo, sí que lo sabe todo el mundo. Ah, lo sabe todo el mundo, vale, vale. Claro. Pues fue él el que me dijo de un hotel que había en Buitrago. Me dijo, siempre me están diciendo que vaya allí, que vaya... Bueno, ahora ya no, con la confinación no, pero siempre que vaya tal y digo, mira allí, si a Madrid no me apetece mucho la ciudad. Pero... Esto no es Madrid. ¿Eh? Esto no es Madrid, es la sierra norte. Por eso, por eso, yo digo, a Madrid no, pero ahí sí, ahí sí. Y siempre estamos... Y me dijo, pues han montado un hotel que está muy bien, tal, no sé qué, es para ciclistas. Y no tenía ni idea yo. Empecé a mirar, pues mira, pues sí que iré a visitarle a Pablo y de paso voy a abrir hotel y de repente me encuentro que estás tú ahí, eres el... El sheriff. El sheriff. El sheriff. Pues nada, ya está hecha la pedada cuando vengas, hablamos con Luis y que se venga. Él tiene que subir y tú bajar. Vale, vale. O sea, lo hacemos allí, desde allí mismo. Y me ha hecho el hombre que también que se anime. Sí, joder, hostia. Lo que pasa es que va a ir llorando. Bueno, y lute también, es que andan los dos mucho. ¡Ay, tú eres cojo! Pájaro. La rueda les aguantaría un rato. Ya, con la cicadista de bienes. Sí, eso sí, eso sí, era vivillo. Bueno, viajes, yo sé que lo que así te gusta, los viajes de aventura, con la bicicleta, el Ford, el backpacker, ¿no? Que te llaman ahora en este tema. Tú has estado en Etiocía, en Asia, bueno, también en Nepal, ¿no? No creo. En Nepal sin bici. De mochilero. Me dejaron una bici porque después de estar por las montañas, luego me fui a la selva, en Nepal, que yo no sabía que tenía selva en Nepal, pasó un poquito el sur ya pegado con India, y allí me dejaron una bici y me di una vuelta por ahí, pues por el Parque Nacional e intentando meterme en zonas que me paraba el ejército, me dijeron, yo disimulando, no, es que me perdí de otra vez, para atrás, zonas donde están los elefantes, los rinocerontes, los tigres y tal, y me echaban para atrás, pero bueno, ya había algún rinoceronte y ya había algunas cosillas majas. Pero sí, por ejemplo, Etiopía fue uno de los viajes más bonitos porque, claro, entonces yo preguntaba y no sabía de nadie que hubiera hecho ese viaje, ¿no? Entonces era de ir de Addis Abeba hasta el norte, hasta la digra, hasta la frontera con Eritrea. Y incluso me puse en contacto con la Embajada Española y pregunté, oye, voy a hacer esto en bicicleta y sabéis, pues no, no, bueno, sí sabemos de uno que nos dijeron que había hecho y lo único que nos dijo es que le habían tirado piedras, pero no sabemos de nadie más. Y yo, ah, bueno, así solo es tirar piedras. Y solo son piedras, aquí no vanas. Solo son piedras. Y entonces me tiré, me fui allí y iba a ir a ver a un cura, bueno, a un ser humano maravilloso, el padre Ángel Olarán, que es de las mejores personas que he conocido en esta vida y de eso que me, o sea, me da una, la mayor alegria de haberle conocido, la mayor fortuna de haberle conocido. Y es un hombre que montó una misión allí después de estar en Tanzania creo que le mandaron para allí. Los padres blancos deben ser como eso, como equipos ciclistas. Y ahora tienes que ir a esta carrera, ahora a la otra. Entonces, los jefes le mandaron para Etiopía, justo a Bucro, un pueblo que estaba al norte, cerca de Ligrat. Y en ese momento que fui la primera vez, luego lo he hecho más veces, estaban todavía en guerra ahí entre Etiopía y Eritrea y eso era la zona de la retaguardia y donde estaba el ejército como acampado en eso. Luego ya no les vi las siguientes veces que fui. Es así. Y él en ese pueblo ha hecho, pero maravillas, de ser un pueblo desártico en la miseria, pues ha plantado árboles en los montes de alrededor, ha conseguido que el agua se quedara ahí y que los pozos duraran con agua durante todo el año. O sea, un montón de cosas. Entonces yo iba en bicicleta hasta ese pueblo y claro, no conocía nada. No había mapas tampoco en ese momento. Entonces yo hice con el Google Maps y miraba la carretera así y tal, y digo, bueno, vas para ahí. Y veía zonas de muchas curvas y digo, joder, ¿por qué no hacen la carretera recta? Y digo, bueno, vale, pues tantos kilómetros, tal. Más o menos veía que había localidades un poquito grandes, digo, hay un sitio para dormir por ahí y me hice el recorrido. Claro, la zona de curvas, esas que veía, unos puertarracos, pero la madre que me parió a tres mil y pico metros ahí, joder, que bueno. Y luego lo de tirar piedras sí que es verdad que te tiraban los niños. Claro, los niños, muchos los llevan al campo a cuidar las cabras. Entonces claro, veían un tío blanco con un casco así, una bicicleta, unas bolsas detrás, se quedaban ahí como diciendo, ostras, ¿y qué cuento a mis amigos? ¿Qué he visto pasar? No, pues voy a hacer algo. Yo creo que era esa razón, y todos se agachaban a coger la piedra y te la hacían así. Y entonces yo, claro, nuevamente iba a la carretera y le veía ahí, arriba. Entonces yo digo, ¿qué hago? O sea, me lo puedo... Entonces soltaba la mano y les hacía así. Me saludaba. Y me aprendía, me aprendía unas cuantas palabras en amarico, en etíope, y entonces los soltaba o nombres de localidades y entonces los niños estaban con la piedra así, me miraban ya con los ojos así, ojo y pláticos, abrían la mano, se les caía la piedra y me saludaban y se descojonaban. Claro, porque yo empezaba a decir babesha, babesha, farengi, farengi, palabras así. O cuatro palabras ya salgan la misma, porque es planeta, planeta. Claro, o pueblos de los que había ido recorriendo le iba diciendo nombres de pueblos, se descojonaban. Y no metían ni una sola piedra, nadie. O una cosa, y ahora mismo estaba mirando, justo ordenando fotos, el viaje de Asia, que se también, mis viajes son muy diferentes a los tuyos. Bueno. ¿Qué has sido? ¿Os impitido has acabado? No, no, no. No, 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 que va. No, 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 que va. Tú decías, no había hora de hablar, llevamos 42 minutos. Ah, pues ya, nada, dos minutos más. Nada, nada, yo flipo con tus viajes, o sea, al final estamos hablando tú y yo, que tenía ganas de hablar contigo, pero flipo con tus viajes, cómo te puedes pasar tantos días tú solo, ahí, sin nadie alrededor, o sea, porque yo ahora estoy hablando mucho contigo, pero soy un, soy muy callado, o sea, yo estoy, ya, 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 me cuesta, de verdad, de verdad, te lo digo, eh, soy como asocial, así, a mí el confinamiento tampoco me afecta mucho, porque en mi casa siempre está viniendo gente, todo el día siempre tenemos gente aquí, entonces digo, qué gozado aquí el confinamiento. Qué bien que no venga gente ahora, no venga nadie ahora, no venga nadie. Como te escuchas tus amigos, no voy a dar nunca. Pero claro, cuando salgo de viaje con la bici, pues voy solo, y voy ahí pedaleando, pa, 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 y estoy solo, mucho rato, entonces claro, cuando me encuentro con la gente, joder, empiezo a hablar como loco, o sea, con quien sea, entonces, el de Asia por lo mismo también, yo iba solo por ahí, y son viajes que son muy diferentes a los que haces tú, porque, este que estoy mirando ahora en el ordenador, claro, yo me pillo un vuelo barato de estos, o sea, digo, el más barato, pues es, vas a Singapur, pero la vuelta es de Bangkok, y yo, vale, pues muy bien, y que tengo también, de un mes, pues vale, pues ya me busco la vida, ese mes, entre Singapur y Bangkok, y te estoy viendo como salgo de Singapur, no me gusta en Malasia, porque, han quitado todos los bosques, para plantar el, la palma esta, para el aceite de palma, feísimo, en vez de selva, ahora hay todo plantaciones, autobús, Colalumpur, un poquito más arriba, y luego ya la Cagüey, sur de Tailandia, precioso, ni un turista y todo muy, una gozada, pero claro, me voy acercando a Phuket, un calor de la leche, y llego a, con mucha gente, mucha gente, no la vi, no vi ni un solo turista, en toda esa zona, pero ya me acercaba a Phuket, ya me faltaban dos días, para llegar, entonces no me apetecía nada, de repente, encontrarme con todo el, después de lo que había vivido, el sur de Tailandia, que no había visto nada, ni gente hablando inglés, no encontrar, todos musulmanes además, y entonces ya llego a Pran, a Trang, y antes de entrar, veo una indicación al aeropuerto, y digo, voy a ver, y me meto, giro a la izquierda, antes de entrar en la ciudad, me meto con la izquierda, llego al aeropuerto, y me meto, dejo la bici fuera, me meto dentro, empiezo a ver el panel, un aeropuerto pequeñito, y digo, coño, si sale un vuelo, dentro de dos horas, de estos de, tipo, me da igual donde vaya, ¿cómo se llaman los low cost de aquí? Tipo low cost de aquí, Rayanay, era uno de estos, sí, era Asian, uno low cost de allí, que no sé, y baratísimo, y entonces nada, cojo el vuelo y me voy hasta el norte de Tailandia, así de repente, y esa noche aparezco en, en Chiang Rai, a dormir, Chiang Mai, y luego Chiang Rai, y luego ya seguí, Laos, y luego lo mismo, llegué a Luan Prabang, en Laos, y pensaba bajar a Birmania, y en Luan Prabang hay un consulado, de Vietnam, está la, la embajada en Vientiane, y el consulado en Luan Prabang, que no hay más, no hay más, solo hay esos dos en todo Laos, y yo, coño, si hay un consulado aquí de Vietnam, entonces, voy a probar, y entonces entro dentro, y me dicen, le digo, oye, para entrar en Vietnam, entrar un visado, eso sí, para el miércoles, y ahora, pero es que voy en bici, me enseño la bici que había dejado fuera, la bici que está ahí, es que voy en bici, y tengo que salir mañana, porque tengo que ir a estar en las montañas, para cruzar la frontera, y tal, no sé qué, y el tío se me queda así, es que tal, bueno, 10 dólares, 10 dólares, 10, o sea, de arreglar todos los papeles, fotocopia del pasaporte, tal, y encima de todos los papeles, los 10 dólares, y ya está, el visado lo tenía a las 5, ese mismo día, por la tarde, o sea, que en vez de ir a Birmania, tiré para el norte, y lo estuve cambiando, y luego ya eres. Entonces no hay tanta diferencia, tú lo que haces es preparar, preparar un viaje, más o menos con una logística, y luego durante este viaje, vas improvisando, según te venga, eso es lo mismo que hago yo, y la diferencia es que yo había, normalmente yo soy muy sociable, pero soy capaz de estar dos meses y medio, sin hablar con nadie, que pasa a ti lo mismo, al final, no me distraía. Yo soy asocial, pero luego no voy a hablar con gente, tengo que hablar con gente, o sea, tú eres muy social, porque realmente lo eres, o sea, eres un tío cachondo, de tapapá, además, estás todo el día así, ¿no? Y luego eres capaz de aguantar 40, o 50 días, 76, 76 era lo último que, ¿no? El Pacífico, el Pacífico, 76, sin ver a nadie, sin estar con nadie, hombre, un poco que chalo, tienes que estar. Sí, bueno, ya lo sabes tú que sí. Sí, sí, pero por eso me llama mucho la atención, ahora, a ver quién te aguanta a ti, cuando vuelvo, no es que te digas eso, ¿no? Porque entonces empezarás la verborrea. Hay que aguantarme primero en el bar, en el bar, en la cerveza. En la cerveza. Ah, ¿no llevas cerveza? No. No. Mira, es lo que tiene bueno mis viajes. Yo te sirvo en el bar social. Ah, ah, bueno. Si no bebo con gente, no me tiene sentido. No me tiene sentido. Ya, 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 bueno, yo bebo, yo mi cervecita por las tardes. Aquí me toca con la, con la jefa. Ella bebe vino, yo cerveza. Bueno. Pero sí, no, no, yo tampoco. Pero sí que cuando hago mis viajes, ya cuando he terminado y tal, mi, mi cervecita, y también es un poco situarte a ver dónde has llegado, ¿no? Claro, claro. Yo me imagino que me sentaba en las terracitas ahí en los pueblos, que eran pueblos muy pobres y tal, pero, digo, a ver dónde he llegado. Entonces, ahí no había, lo de las cervezas, pues, me era menos, ¿no? Más te pedías el tecito y así. Entonces, me sentaba afuera de un, de un sitio de estos de té, y entonces a ver la gente. Y entonces te vas haciendo la situación donde estás, dónde has llegado, ¿no? Es muy bonito. A mí, el estar con la gente me parece maravilloso. Sí, igual aguantaba lo que haces tú, no sé. Lo aguantaba seguro. No sé, es que no me lo imagino solo tantos días. Próximos proyectos, ellos. Mira que sueño eso siempre, yo, de hecho, alguna vez, he hecho, pues, que están los montes por aquí cerca, irme con la tienda de campaña y acamparla aquí en el monte, y yo solo allí. Pues, dos, tres días. Pero por, y estar solo. O sea, y luego papá me dice, pero estar cerquita de casa, o sea, no es una cosa que, que te haya sido. Claro, claro. Y luego la mejor sensación, ahora que te digo eso de cerquita de casa, te estaba hablando eso de, de los viajes por ahí y tal, pero los viajes más maravillosos son los que, los que tienes cerca de casa también. Sí, sí. Y el mejor de todos es el que, montas tu bici en casa, no la has metido en una caja para llevarle a un avión, que está muy bien, tal, te montas en un avión y de repente aparece no sé dónde. Pero el mejor de todo es el que montas tu bici, las alforjas, todo, y sales de tu casa con la bici. Esa sensación de que estás dejando atrás, te vas alejando de tu casa. El confort. Sí, sí, y eso también me ha pasado, a veces intento convencer amigos para que me acompañen, pero siempre, pues uno que sí, es que, ojo, estas fechas, es que tengo trabajo, es que tal, no saben lo que se pierden. Y siempre luego se arrepienten de no haber venido. Llámame, 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 yo voy seguro. Pues eso, una vez con uno que salí de aquí de Donosti y nos íbamos a Sevilla, con la bici. Y claro, el tío, pues eso, vamos, fuimos por el Camino Vasco, de Santiago, que es uno que no utiliza casi nadie, aparece a Vitoria, enlaza Senaro con el Camino Francés, y luego íbamos a ahojar por el Canal de Castilla, enlazar con la Ruta de la Casa. Y entonces, mi amigo, vio el ambiente que había en el Camino de Santiago, y dijo, joder, ahora nos vamos a meter por aquí, por Canal de Castilla, que no hay nadie. Vamos a Astorga, y a Astorga la tiramos para abajo. Y vamos a Astorga, joder, a León, al final perecimos en Santiago. A gente que no aguanta sin ambientillo. Claro. Bueno, saludamos a David Martínez y a José Torres, que están conectados, que son unos dos muy buenos amigos. Lo que te decía antes, próximos proyectos, ¿y qué haces ahora en el confinamiento? ¿Cómo te mantienes en forma? ¿Cómo te mantienes activo? Bueno, yo vivo, oye, por cierto, vamos a acabar ya, ¿no? porque nos hemos pasado ya. Sí, sí, sí. No, no, no. Te decía porque cuando hablábamos el otro día decíamos, oye, ¿media hora hablando? ¿De qué voy a estar media hora hablando? ¿Cuánto llevamos? 50 minutos. 50 minutos. Claro, pues ya está bien. Una hora de este límite, ¿eh? A la hora se corta. Nada, nada, antes te cuento lo del confinamiento, y no sé qué más me has dicho, confinamiento, yo tengo la suerte. Y proyectos, si tienes un proyecto en mente. Además de venir a Ciclalox. A Ciclalox. Poyito, ahora mismo, me parece que vamos a tardar mucho tiempo en que en que podamos volver a salir a otros países. Aquí sí, yo creo que sí que podemos ir. Y me apetece mucho eso, ¿eh? Yo tengo el paro, digo, el día que nos dejen y nos den permiso, pimpar. Casa Sevilla, gracias a ti, yo me engancho contigo a Madrid. Vale, pero tendrías que venir hasta Zamora igual, o hasta, o sea, bajar por la Ruta del Plata. Tú vas de Madrid, Ruta del Plata, y ahí enlazamos. Y nos vamos a azar a que riegan las playas con la Gía. Vale, vale. Seguimos de Sevilla hasta abajo. Venga, venga. Y eso sí que, eso sí que haré. Luego lo que es de viajar por ahí y luego pues el trabajo también lo veo negro, el tema como está, pues también con lo que llevo yo, pues no sé, no sé. Ahí estamos dándole gustas. Pero bueno, como todo el mundo, ¿no? y el confinamiento pues bien, compartimos una cosa que es que estamos, yo creo que tú también, una casa aislada en el monte, bueno, monte, yo vivo a tres kilómetros del barrio y bueno, pues tiene más... Estás con pareja, ¿no? Estás con pareja también. Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, sí, aquí no pasa ninguna tía por detrás ahora. Te voy a contar una cosa, yo me lo paso muy bien con mi pareja. Me está dando un buen confinamiento. Eso porque no sé si se hace la despistada o lo es de verdad, pero cada cierto tiempo yo salgo de la ducha con la toalla y me pongo muy serio así y le digo, oye, ¿has hablado con el abogado? Y tú, ella me queda así. ¿Y qué abogado? Y yo, joder. Y así, y otra vez. Y en todas cae, en todas cae y yo, me empiezo a escojonar y le digo, pero cae en todas, pero por favor, como no te acuerdas que cada vez que te pregunto por el abogado va a salir esto. O sea que... Entonces es divertido. Y con la bici, pues como la casa tiene un pequeño parking, pues vas dando vueltas como un hámster ahí. Raca, 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 raca. Rodillo no, ¿no? No, no tengo rodillo. Y es que acabé tan cansado de los rodillos. Ya, supongo. Y los usaba muy poco porque, claro, cuando estabas ya muchos días sin yo, o sea, yo entrenaba lloviendo, pero ya cuando llevabas dos días, tres, pues o me iba a Valencia, si hacía bueno, o al sur de Navarra o rodillo. Y el rodillo es que me puede. Hombre, en estas circunstancias, pues entiendo que todo el mundo pues coge el rodillo y además ahora los rodillos que hay ya no son como estos de... los que usábamos en pista, ¿no? Lo de los tres rodillos. Por eso se llama así. Los sueltos. Los sueltos. Sí, los sueltos. Pero, hombre, si puedo evitarlo y prefiero andar como un hámster que ponerme un rodillo. Ponerme un rodillo. Bueno, pues no lo llevas mal. Bueno, bueno, bueno. Nos queda muy poquito. Muchas gracias, Peyo, por este rato que nos pasamos a comiando. A mí se me escucha los veces que es una mierda, pero bueno. Bueno, como no se ha hablado nada, por eso lo llevo yo todo, ¿eh? Y algo hemos sacado, gracias a ti, pero algo hemos sacado que es que vamos a quedar primero contigo para hacer ya lo que quiera el pendiente de ir a Sevilla o más abajo, a Cádiz. Hemos sacado una. Y la otra por ahí. ¿Eh? ¿Hemos sacado esa pendiente? Esa. Y luego la otra es la de Lute. La de venir a... Por Lute juntarnos en el hotel. Ahí estáis indicadísimos los dos. Eso es. ¿En cuanto abramos? Y a Melchor también, ¿no? Si está por ahí escuchando. Y a Melchor. Y a Melchor. Joder, joder. Yo como no me he puesto las gafas por copitería, no veo ni cascorro. No sé si has escrito. Ya. Igual ha puesto algo. Yo todavía consigo las gafas pero me queda un telediario. Yo no. Mira, espérate. Voy a mirar, a ver. Oye, que no se te ve, joder. Eh, joder, ¿eh? Bueno. Qué bueno. Pues nada, los dos viajes pendientes. Cuando queréis, se ha puesto... Ese es Lute. ¿Eh? Ese es Lute. Ese es Lute. Sí. Vale, vale. Pues ya está Lute. Y bueno, no nos libramos de finca ni chica. Ya está copla seguro. Ah, vale. Perfecto. Sí, 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 sí. Oye, si hacemos pelotón tampoco me importa, ¿eh? Soy asociado, pero no tanto. Bueno, nos aguantaremos. Nos aguantaremos. Vale. Tío, nos vemos pronto, tío. nos vemos pronto, tío. Se acaben pronto. Muchas gracias. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Bueno, joder, qué charla más chula hemos tenido aquí. Y ahora, bueno, se me ha escuchado dos veces casi todo el tiempo. Una pena, había un rebote rarísimo que no se mira, ahora no se nota el rebote. A lo mejor eran los cascos de... los cascos de Peyo, pero nada, recordaros a todos que seguimos la semana de entrevistas. El jueves tendremos, ya ni me acuerdo a quién tendremos el jueves, pero me acuerdo perfectamente que vamos a tener a Antonio Alís, ese hombre que dice que no tiene... que tiene pelos en las piernas y no tiene pelos en la lengua, que es muy buen amigo. Gracias a él conocí a Peyo Ruiz Canestramni y ha sido una suerte. Y el sábado hablaremos con... con el presidente de la Federación Española de Trialón, con José Hidalgo, que lleva 22 años en la presidencia, por algo será, y nos va a contar cosas chulísimas. Vamos a charlar sobre todo de cómo está la situación a nivel de competición y a nivel de deporte fedado, ¿vale? Así que nada, os espero a todos el jueves a las 5 de la tarde. ¡Adiós, amigos!